Ayer soñé con tu porvenir, nena ¿Se puede cumplir, nena? ¿Me tienes que oír, pues, nena? Brillarás, triunfarás Todo el público va a alucinar Desde aquí, desde hoy Esta noche estarás fabulosa Pronto ya, sin tardar Ponte cómoda, toca ganar Es por ti la ovación Esta noche estarás fabulosa Es tu turno Serás el no va más Todo el mundo Te adorará al segundo Al subir el telón Todo el éxito en cada función Es por ti Ya verás Brillará Triunfará Ya nada nos detiene Hasta el final Esta noche estarás fabulosa Por mí, por las dos Puedes, nena Puedes, nena Yo te voy a ayudar Juntas 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 Venga Venga Ya no hay quien te detenga Al subir Del telón Del telón Todo el éxito en cada función Yo lo sé Yo lo sé Ya verás Sígueme Triunfará Ya nada nos detiene Hasta el final Hasta la noche estarás fabulosa Y colosal Vas a llegar hasta el cielo Y mucho más Vas a lucir tu talento Y ser genial Tienes que estar fabulosa Por mí, por las dos